Hola mis amores, el día de hoy vamos a trabajar la letra S Vamos a empezar a repasar un poco su trazo Recuerden que la letra S iniciamos en la parte de arriba Vamos bajando, formamos curvita Y aquí también formamos curvita hasta llegar acá ¿Listo? Igualmente es el trazo de la minúscula Solo que alguna la hacemos, la S mayúscula la hacemos un poquito más grande Y la minúscula la hacemos más pequeña ¿Cuáles son sus sílabas? Sa, se, si, so y su En la página vamos a trabajar la letra S Vamos a realizar aquí, van a colorear la S mayúscula y la S minúscula De color murado Vamos a colorear el sapito, su sombrerito, su color batín Y aquí vamos a escribir sap Luego aquí van a tratar de realizar bien su trazo en cada puntico Ustedes lo van a buscar en su módulo Ahí van a encontrar un puntico Y ahí van a hacer el trazo de la S mayúscula S minúscula Así como lo estoy realizando yo Así mismo lo van a realizar ustedes Luego volvemos y buscamos el puntico Y realizamos las sílabas Ya está la SA, sigue la C, la SI, la SO y la SO Luego van a escribir el nombre a los siguientes dibujos Van a escuchar con atención la lista de palabras con la letra S Pero por favor no escribir las palabras en la parte de arriba Como lo están haciendo algunos niños Lo vamos a realizar sobre la línea roja ¿Listo? Primera palabra Sapo Susi Sopa Suma Sal Sol Sami Susana Semana Sirena Y luego van a encerrar la letra S ¿Listo? Pero por favor no utilizar el color verde Sino como otro color más llamativo Para Porque estas son hojitas verdes Y las van a ir encerrando en forma circular Como lo muestra aquí ¿Listo? Deben haber encerrado Seis S Luego van a realizar lo siguiente Van a coger A medida que van apareciendo las palabras Ustedes van a ir repasando lectura Entonces yo las voy a ir moviendo Pero no las voy a leer Sino ustedes la van leyendo Las voy a ir moviendo despacio Bueno mis amores Estas palabras las van leyendo en casita En compañía de sus papás ¿Listo? Muchísimas gracias mis amores Espero que Hayan aprendido algo Y recuerden Estar repasando mucho Su trazo Y algunas palabras ¿Listo mis amores? Bueno No siendo más Me despido Bye bye